Vamos a dar de caña. El que mejor se canta este tema le regalo otra camiseta. ¿Sí o no? Ya miro. Una bomba de vivo que aunque no la diera, aunque mañana no se ve, cayó la noche y a quien llegó, un número de años que ya sabéis yo, lo mismo nombre es libre, me hago así, tu recono. ¡Arriba! Y a partir de la frontera, nada bueno puede pasar, cuando pasa en la frontera, se disfruta un poquito más. Y a partir de la frontera, nada bueno puede pasar, hoy nadie nos conoce. Yo te invito.